El presidente Juan Manuel Santos atribuyó al accionar de las fuerzas militares y de policía que guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia negociaran desde noviembre de 2012 un acuerdo de paz. Así lo expresó el jefe del Estado colombiano al rendir tributo a integrantes de las Fuerzas Armadas durante un desayuno ofrecido en la Escuela Naval Almirante Padilla en Cartagena. Esta paz es la victoria de nuestras fuerzas. En forma errónea muchos colombianos pensaban y piensan que los soldados de tierra, mar, aire, nuestros policías lo que quieren es la guerra, quieren seguir combatiendo, nada más equivocado. Todo soldado combate para lograr un objetivo y el objetivo más noble es la paz. El presidente Santos puso de relieve la trascendencia de la tarea de los miembros de las fuerzas militares de cara a la finalización del conflicto. Por eso esto que estamos firmando el día de hoy es su victoria, la victoria de nuestras fuerzas. Y eso nunca lo vamos a olvidar y nunca lo olvidarán quienes hoy van a recibir esa citación. De manera que a todos ustedes muchas gracias en este día tan especial y a través de ustedes a todos los miembros de nuestras fuerzas armadas que le hacen honor a nuestro país, son orgullo de la patria y que ustedes, ustedes realmente son los responsables de que estemos dando hoy este paso en la historia de Colombia que va a permitir a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos tener un país tranquilo, un país en paz. Con este homenaje a las fuerzas armadas, Juan Manuel Santos inició esta histórica jornada que se cerrará con la ceremonia protocolaria de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con información de Delmiro Franco, corresponsal, Notimex.